Bueno, pues resulta que Alec Baldwin, que ha traído de bajada a Donald Trump en el programa de Saturday Night Live, pues se fue unos días, pero no por eso Donald Trump descansó de sus parodias, porque ahora John Cena lo hizo precioso. Este personaje John Cena, que bueno, es luchador, rapero, cantante, mueve a masas y mueve a niños, pues lo personificó con unas manotas y luego con unas manitas. Bueno, pues no lo vimos. Ahí se los debemos la personificación. ¿Lo tenemos? Ahí, 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 les faltó todo el tiempo para verlo. Bueno, ahí está, mira, en esa foto de por allá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, John Cena, maravilloso. Al rato lo seguimos, Vivi. Con un pez que es idéntico a Trump, ustedes me dirán si sí o si no, idéntico. Mira, ahora sí, ahí está. Tiene un cierto parecido con alguien aquí cerquita. Charlie, adelante la información. Creo que se está hablando de cine y no de Trump. Ojalá. Vamos con las noticias.